un vivo dímelo 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 dijo sí 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 estamos en vivo mi amigo mi amiga estamos aquí ante una nota muy pero muy importante en el año 2020 y vamos a cerrar con una nota del desarrollador ojo paréntesis con todos dijo que la última nota del desarrollador era la de los secos awaken no 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 tenían la presión y aquí está cambios en la rta voy a hacer este vídeo lo más objetivo posible dando un punto de vista objetivo y dejando mis sentimientos a un lado luego al final daré mi opinión personal por el momento me voy a mantener objetivo en todo el vídeo está bien vamos ante una nota del desarrollador se pidieron cambios en la rta no solamente fui yo pidiendo cambios en la rta ustedes lo pidieron muchos streamer en portugués en francés en inglés lo estuvieron pidiendo cambios en la rta y aquí están los cambios hay cambios en una rta y quiero decirles a ustedes que jugadores fighters van a salir beneficiados rotundamente de forma magistral y voy a explicar porque inician donde contuos dice que van a hacer cambios verdad espero que esto mejor y anime a los invocadores a jugar la rta entonces si en una parte va a mejorar y va a incentivar a muchos jugadores pero no a todos por favor quiero que escuchen el vídeo todas las opiniones que igualar y por favor pueden debatirlas con mucho respeto en los comentarios comienzan con una modificación a las reglas a la deducción de puntos de victoria y quiero explicar esto porque esto que está aquí va a hacer a los rangos de luchador y desafiador que son los rangos de plata y bronce muy importante que entendamos eso puntos no se arreglan en conquer en no se arreglan en guardia ahora bien quiere decir que los luchadores que van y los fire el que son son fire el 2 luchador o fire el 1 y los bronce 3 2 y 1 aquí ellos muestran cómo es que están y estos son los puntos de victorias deducidos tienes 15 15 15 todos ellos ahora va a ser 13 10 8 64 como está en esa tabla muestran un ejemplo cómo está y dicen aquí luchador que es un fire el 3 verdad jugador a gana 15 puntos pero si el jugador ve pierde perdía 15 puntos ahora puntos de victorias iniciales si nosotros vemos un desafiador 2 tenemos que tiene 15 puntos que puede ganar pero perdería 6 y eso es algo muy bueno y voy a explicar porque algo que siempre estuvimos hablando es que está mal el sistema de puntuación de la rt ahí tiene que cambiar a mejorar yo quiero decir algo esto no es que arregle el problema completo porque no veo que añaden una liga adicional por encima de la guardián si me gusta mucho que ayuda y vemos aquí que ayudan mucho a los jugadores fighters que sabemos que muchos lo que decimos trampitos acá o sea que hacen trampitas o los listings que van abajo y farmean a jugadores que son bronce o plata y esto nos va a ayudar a que no se frustren tanto porque no va a estar perdiendo una puntuación abismal y se dan cuenta de que este sistema que están ya implementando aquí si puede funcionar por lo menos en el papel estamos viéndolo ahí que no es una sumis resta abismal como sucedía y que realmente es cuesta arriba está bien esto ellos dicen aquí para el luchador que es fire el 3 el jugador derrotado pierde los mismos puntos que antes pero el luchador 2 la cantidad de puntos que pierde se ha disminuido eso es algo muy porque muy bueno tenemos que empezar por eso jugadores fighters 2 hacia abajo se benefician en que ya la sumis resta de puntos ya no va a ser la misma que era ante un sistema ambiguo un sistema muy frustrante y para esas esos niveles va a mejorar bravo ahí hay que decirlo muy porque muy bueno para los jugadores fighters que están ahí iniciando el juego especialmente esos son jugadores vamos ahora entonces con algo que me llama mucho la atención es el contenido de logros en la nueva temporada se implementó un nuevo sistema un sistema que no es un bar el paz pero es más o menos parecido este sistema de logros tú vamos a tener que lo que son como pues logros a chismen tienes que completar vamos a decirlo misiones y esas misiones nos van a estar dando medallas disculpen estamos en vivo bien tarde en la noche y dice aquí que tú ganar la arena mundial número de veces tienes logros de nivel 1 a nivel 10 va a ganar 30 medallas derrotar monstruos enemigos tienes logros de nivel 1 a nivel 15 y ganas 30 medallas ganar con un monstruo alial que haya sobrevivido tienes de 1 a 5 y tienes 50 medallas perder con un monstruo enemigo que haya sobrevivido en 1 a 5 niveles tiene 50 medallas ganar con todos los monstruos aliados que hayan sobrevivido de 1 a 5 cuando tú fermeas ganas con todo pop tiene 50 medallas también lograr grado en la arena mundial de 1 a 10 niveles incrementa por cada nivel esto que está aquí si llama la atención y explico por qué porque ahora no es nada más que tú juegues la rta y venga la carnicería y ojo todavía va a estar en los puestos de arriba pero ahora quieres decir que aunque tú pierdas tú vas a tener un significado que era lo que decíamos la experiencia de juego cambia cacho eres un culero cacho eres un llorón la rta está bien no aquí se dan cuenta de que la rta tenía que cambiar y tenía que incentivar a los jugadores por el tiempo el empeño las ganas que estaban dándole y esto hay que aplaudirlo porque en el papel aparece como que ya se puede disminuir la frustración y no en el papel sino de que tenemos un logro no ganamos la partida pero estamos podemos ganar algo eso motiva a un jugador a jugar la rta bravo ahí con eso dice que los logros no consisten no solo en ganar batallas que es lo que estamos hablando sino también los logros que se puedan completar a través del juego constante aunque un jugador que vaya a jugar mucho va a salir beneficiado vamos a ver ya mismito porque a modo de ejemplo el logro procederá de la siguiente manera cuando consigas un grado específico en la arena mundial los guardianes tienen 150 los conqueror tienen 120 los luchadores tienen 100 y los desafiadores tienen 50 aquí hay una oración que me llamó mucho la atención que dice puedes completar el logro y obtener la recompensa al conseguir el grado en cualquier momento durante la temporada lo que significa que no tienes que terminar la temporada con el mismo grado quieres decir que jugadores que subieron a guardia no terminan guardia pueden completar esos logros o podrían entonces tener más puntuaciones o más medallas que es los nuevos que están implementando y eso es algo que llama la atención lo que tenemos que ver que no explican aquí es todas las recompensas porque si nos da una recompensa vamos ya mismo eso que es muy porque muy interesante pero no nos dan todo entonces tenemos que analizar esa parte bravo también por esa parte sinceramente y dice que todos los logros siempre se van a reiniciar cada vez que inicio una una season de la rta eso está bastante interesante y dicen que las nuevas recompensas de cierre la temporada yo cuando leí esto dije wow aquí votaron la casa por la ventana aguántate un momento ahí como dije vamos de forma objetiva decir y dice lo siguiente las medallas se agregarán como recompensa de la temporada y se otorgarán según el grado en el que haya terminado la temporada es lo mismo aunque ahora tenemos más medallas pero tenemos que ver qué vamos a hacer con las medallas adicionar a lo que dice aquí está bien la recompensa de la temporada actual siguen siendo las mismas pero se entregarán las medallas además de ellas quieres decir que las temporadas siguen siendo las mismas simplemente que van a entregar estas medallas por favor ten en cuenta que bueno esto ya es después que cuando tú juegues tus 10 el placement te van a dar entonces esas medallas de esa temporada pasada solamente las medallas de la skin te lo dan al final aquí te dicen esos premios de las medallas por ejemplo vemos que guardián 3 te dan 700 guardián 2 te dan 650 guardián 1 te dan 600 conquistador te dan 550 conquistador 2 te dan 500 conquistador 1 te dan 450 y asociativamente va bajando eso está bien porque entonces viene y dice los nuevos artículos y modificaciones de la tienda en la arena mundial entonces dice que se agregan los siguientes artículos a la arena mundial hay piedras de invocación que cuesta 80 medallas se pueden comprar 10 veces al mes piedras de invocación de luz y oscuridad 5 veces al mes y aquí está lo interesante cofre de runa legendaria por 1 100 medallas 5 veces al mes eso ya puedes incentivar timano bravo coño lo estuvimos pidiendo cambios en la arte a esto esto es lo que fomenta que ahora la gente vaya a jugar y que aunque tú pierdas ya ya el triste o quizás no va a ser tanto porque tienes motivos hay medallas hay mejores premios en la tienda en la tienda y ahí está esto no es simplemente bravo es un paso tenemos que ver más tenemos que ver una evolución una evolución esto es un indicio bueno buenísimo todos los jugadores pueden jugar ahora especialmente los early game juegan juegan y hay que farmear porque esas runas que están ahí son sumamente importantes además de los luz y oscuridad y los legendarios aunque entonces los que quieran jugar por colección también te puedes incentivar a jugar porque tienes además de esos escoroles que ya estaban tenemos este incentivo adicionar que está bien que si veremos a ver son cinco veces podemos comprar un luz y oscuridad al mes más uno es uno tan tacaño pero pues tan tacaño así son anyway como decimos tacaños que están más maceta que no dan tanto pero es así obviamente los luz y oscuridad dejan mucho dinero a la empresa eso que está bien se cambiaron los precios de los místicos que ahora son tres veces al mes y esto es con las medallas de 80 a 40 y los pergaminos de atributos de 100 a 50 eso es muy bueno realmente aquí hay algo muy importante que la empresa todavía no quiere ser y es lo siguiente tú haces estos cambios que están espectaculares y está bien está buenísimo fomentas ahora que la gente quiera jugar pero sigue siendo la misma carnicería arriba porque no agrandaron los puestos no quiero que vean esto de la forma de cacho estoy siendo lo más objetivo posible quiero que analicemos los siguientes jugadores que son con querer 3 que o con querer que quieren subir que llevan tiempo jugadores que son guardias que a lo mejor ya no son guardias están en conquer siguen peleando por eso van a ver jugadores que con esto no se van a vamos a decirlo se van a seguir tinteando porque quieren un nivel más alto hay otros jugadores que vamos a estar tranquilos y decimos perfecto unas mejoras ya yo voy a jugar en lo personal por colección estoy tranquilo veo que hay cambios que hay un indicio de que si realmente lo que siempre hemos dicho cuando uno quiere cambios uno los tiene que pedir con respeto y ahí está eso entonces creo que hoy por hoy la rta esto es un cambio positivo pero todavía tienen que mejorar mucho más y esa exigencia se tiene que dar se hizo ya vimos acá dijeron que era la última nota del desarrollador toma un chacalaca aquí está una nota del desarrollador y dijeron que la última era la otra si nosotros hablamos y pedimos queremos que suban los rangos hoy por hoy que abran la brecha yo había comentado y había dicho hoy por hoy en el juego fácilmente pueden haber 3500 guardianes en vez de 2500 que realmente son 1500 pueden haber 2500 datos que sea un 3500 y que agranden la brecha del c3 un poquito del c2 un poquito del c1 y que es un 12% el segundo yo les garantizo a ustedes que realmente ustedes van a ver más y más personas que se fueron del juego que regresan y van a ver personas que actualmente no juegan en el juego la rta mejor dicho que van a jugar porque tienes una oportunidad más ya la oportunidad la están dando con este logro bravo bravo coño con tu voz lo hiciste bien en el papel vamos a ver ahora cómo va tienen que agrandar la brecha sigo diciendo porque si la pérdida esto está hecho para que las personas jueguen 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 más espérate ojo yo creo que con esto quizás la el pite o se puede reducir un poco pero todavía nada van a ver jugadores competitivos que se pueden titiar titiales que se pueden molestar por el gran equipo el no lograrlo yo creo que es un indicio bueno está esta nota yo no puedo decir ya bravo se arregló todo porque yo pido una evolución en la rta y cambios evolutivos porque si como asimismo veo esto de la carta que se la había entregado lo que habíamos hablado a la empresa vemos que aquí hay cambios no como queríamos porque es lógico que no va a ser lo que uno quiere exactamente ellos tienen que buscar pros y contras está bien pero es una evolución y ya veo que es un indicio y hay que pedir y exigir cambios con respeto yo sigo diciendo que aquí lo que falta es que agranden la brecha por lo menos del guardián uno el c3 y el c2 específicamente especialmente c3 y el g1 porque fueron los únicos dos que no se tocaron en hace pero como cinco o seis o siete temporadas atrás que él se cambiaron y se agrandaron se vendrán a agrandar ver jugadores grandísimos que son de dos que pelean de tres que en la actualidad quedaron c3 casi c2 porque c3 está siendo bien peleado bien reñido está chévere no hablo por mí por favor yo no estuve peleando el c2 c3 en ese borde pero vi muchas personas por eso es que digo que hay fácilmente 3500 fácilmente de hora 3500 es un número ideal ahí en la rt independientemente esto de las medallas creo que es un palo palo palito para lo es para que la gente se motive a jugar tú no jugaba en la rt ahora vamos a querer jugar porque tenemos luz y oscuridad tenemos esas runas que están ahí aunque dejar en y sabemos como todo el sistema del juego y lo aceptamos del día número uno pues está ahí tenemos luz y oscuridad tenemos pergamino ahí está su que entonces es un inicio hay unas notas muy importantes que dicen que el balance y patch va a venir a finales a mediados perdón a mediados de enero otra cosa es que vamos a tener una liga especial igual que la este año 2020 que tuvimos dos ligas especiales vamos a tener una liga especial que es de batalla normal porque ellos quieren estudiar lo que es el sistema de puntuación luego entonces la temporada va a iniciar el 18 de enero el 18 de enero es que inicia la temporada número 16 como los digo estoy sí estoy no puedo decir que estoy contento estoy emocionado estoy realmente impactado por el hecho de que sabemos que la rta tiene cambiar y ellos se están dando cuenta porque es que los streamers e influencers los están pidiendo la comunidad lo está pidiendo y estoy impactado que lo hicieron antes de que se acabara el año y dicen si sabemos que la rta tiene que cambiar aquí está si la rta tiene que cambiar usted lo sabe ellos lo saben lo que pasa es que tenemos que decirlo y decirlo con respeto eso no es nada malo esto es un indicio logros en la rta perdemos pero tenemos logros las medallas vamos a comprar nuestras cositas vamos a ver cómo funciona eso quiero ver o sea no es simplemente dejarlo ahí no es que nos digan a te damos este pedacito y te dejamos ahí este damos este pedacito y arregla los balance y patch no se pueden tardar tres cuatro meses no que entonces terminen cada vez que termina una temporada tenemos un balance y patch o un mes y un mes no queremos más balance y patch hay muchos monstruos en el juego se quiere eso de mi parte personal de mi parte personal verdad ya quitando la parte objetivo que ya dije que objetivamente esto es algo muy bueno y muy positivo al juego creo que me dejaron ok me dejaron ok a jugar la rta quiero sacar mis lunitas mientras colores mi colección ahí estamos creo que faltó como dijo ahorita falta que año suba un poquito los rangos del g1 el c3 sinceramente me gusta mucho lo que sucede con los fighters los fighters 2 porque realmente sé lo que le sucede a ellos pero algo que lo personal faltó se llama el matchmaking el matchmaking no dice nada aquí que está arreglado el matchmaking uno de los grandes problemas hoy por hoy de las redes no está arreglado por eso estoy tranquilo en lo personal no estoy hablando de la parte objetiva en la parte objetiva a la vamos esta nota la vamos en la parte personal tengo que decir que el matchmaking no está y es algo que la empresa tiene que notar que puede mejorar también y cambiar en mi veredicto ya personal quiero decirles que le puedo dar una nota sí de que quiero ver hay expectativas hay expectativas no estoy siendo ave de malagüero no estoy siendo un llorón no estoy diciendo si no queremos ver qué sucede estoy tratando de hacer esto tratando no estoy siendo lo más serio posible para que vean de que hablando trayendo ideas se puede hacer en esa parte me quedo contento porque se perdió se luchó y aquí está primeros cambios mi amigo mi amiga estamos en vivo chain rda jajaja jajaja